La última intervención, la verdad que es curiosa, porque realmente si hay una competencia que es municipal, es el tema de lo que estamos hablando. Otra cosa, que hagamos un convenio con el canal de Isabel II para que ellos gestionen esa competencia, pero la competencia municipal, con lo cual yo rogaría al concejal de Ciudadanos que antes de hablar ciertas cosas en el pleno se las leyera, pues realmente a veces se puede rozar el ridículo con ciertas intervenciones. Y luego ya, aparte del tema de la competencia municipal, que es obvio y es cuestión de leer, está el tema de que en la sociedad anónima el Ayuntamiento de Madrid tiene una participación concreta. De hecho, lógicamente, por ser el tema de la población, tenemos, si no recuerdo mal, en torno al 10%, somos dueños del 10% de la sociedad anónima. Con lo cual, evidentemente, si es competencia municipal y somos parte de la empresa, evidentemente este es el foro o uno de los foros más adecuados para poder hablar de estas cosas. Y luego, con el tema de titularidad pública, no es lo mismo, y no tiene nada que ver desde un punto de vista de gestión, tener una sociedad anónima que haga esto y lo hace como lo hace, con un consejo de administración, en el cual no están ni los partidos políticos, ni los representantes de los trabajadores, ni hay formas establecidas de participación de la sociedad, no tiene nada que ver hacer una entidad, como estaba anteriormente hecha, que es mucho más transparente, que tenemos acceso todos, que todos opinamos y todos estamos ahí. Con lo cual, pese a la conciencia de tener, o el debate de buenas intenciones, de que se va a seguir siendo de titularidad pública, nosotros consideramos que la fórmula jurídica sí es básica para cómo gestionamos el tema del agua y garantizar que sea un derecho y garantizar que siga siendo de todos los madrileños y madrileñas. Con lo cual, esta proposición tiene sentido por ser competencia municipal, porque somos parte de la empresa y porque consideramos que tenemos que cambiar de forma clara cómo se gestiona actualmente. Muchas gracias.